Cuando vamos a conectar un auto estéreo en la forma de direct subdrive, esto es manejando un par de bocinas frontales, izquierda y derecha, y aparte subwoofer, el subwoofer se conecta en los cables violeta y violeta con línea negra, siendo positivo y negativo respectivamente su polaridad. El cable que es verde, con verde amarillo, que sería canal izquierdo o trasero, no lo conectas con nada, lo dejas completamente aislado, entonces te reitero, el subwoofer se conecta en el cable violeta y violeta con negro, que es el canal trasero derecho en este caso, y hay que hacer una configuración en el auto estéreo, en el menú inicial, teniendo apagado el auto estéreo.